Santo, Santo, Santo es el Señor, oh sana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor, en unión del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra, oh sana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor.